¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo aquí a su canal, tenemos un nuevo video y pues seguimos con la sección de Triple Deck Tech, ya sé, ya sé que me he tardado, pero bueno, es lo que hay, este, voy a estar checando los decks que nos envía Alonso y Alexis, entonces Alonso nos manda dos decks, uno de Shurikai, no, por favor, y el de Optimus Prime, Shurikai, ya lo hemos visto demasiadas veces aquí en el canal, eh, así que no voy a ahondar mucho, lo voy a revisar muy rápido, si quieren ver más de Shurikai, este, a profundidad, hay otros videos, este, aquí mismo en esta sección. Entonces tenemos a Shurikai, eh, ocho, ocho por cuatro manadas, pagas uno, lo tapeas, jalas dos, descartas una, y pones un token piloto, uno, uno, que puede tripular vehículos como si tuviese dos o más de fuerza, eh, se tripula con ocho y puede ser tu comandante. Puede ser una versión Reanimator a Sorius, esta yo la hice, es la forma en la que tuneé el deck, eh, pero puede hacerlo control, depende mucho de lo que buscas, y por lo que yo puedo ver, que es un deck tipo control, porque veo muchos artefactos, en fin. Tessaretinho, eh, no soy fan, se me hace muy débil este Tessaret, soy más fan del Tessaret de cinco manadas, que te endereza dos artefactos, y que con el menús X buscas un artefacto, el, el original Tessaret, este, Seeker, vendría siendo este. Sí, eh, realmente se me hace mucho mejor, porque te, te ayuda, y es un finisher, se me hace muy bueno, en, en cualquier deck que use artefactos. Este, por su lado, ay, no lo sé, no lo sé, se me hace muy lento. Creatures tenemos doce, Canoptic Spider, se me hace muy mala, es un efecto value, es un efecto win more, esos efectos, pues si juegas en casual está bien, pero ya si vas a jugar torneos o algo así, se me hace muy débil. Para mí es un hueco normal el deck. Cyberdrive Awakener, perfecto, es un finisher. Daydive Quadrmaster, me gusta mucho, te busca un equipo o vehículo, lo tutoriales y lo ponen en la mano. Este, bastante efectivo, todo deck de vehículos azul, debe considerar usar esta cosa, porque, pues, es un tutor, y conforme salgan nuevos vehículos, va a estar muy genial. Daydive Side Engineer, se me hace muy mala, realmente es poner un artefacto pagando dos, si puede hacer un combo de mano infinito, si quieres, con el Isoconceptor, y el Dramatic Reversal, para poner tokens infinitos, pero no tienen haste. Entonces, pues tienes que pasar turno, para mí no debería estar aquí. Embry está bien, es recursión, Gingitaxias, yo no soy fan de esta cosa, se me hace muy débil. Aquí te va a poner copia así, pero al final del día no te garantiza mucho, yo lo quitaría, es demasiado pesado, 7 manas, y si vemos la curva de maná, no hay tantas cosas de coste 7, está bien esto. Pero, pues digo, si es tu cartafón, adelante, pero si buscas un hueco, este es otro hueco del deck. Kotori no debería estar aquí, es bastante mala, o es como comandante muy casual, o no, entonces es otro hueco del deck. Lo que te ayuda a ti es que, si tienes poquitas criaturas, la mayoría son vehículos, Shorikai pone un humano, un piloto se puede decir, el cual, pues, te repula los vehículos. No es tanto el problema, entonces puedes quitar todas las criaturas, dejando unas 4 o 5, va a estar bien. Lita, bastante mala, no la jugaría, realmente solamente es para enderezar, o sea, no, no soy fan. Y además solamente es tuturro, no, Padim es jugar con miedo, no lo jugaría. Sram es Valu, no lo jugaría. Realmente somos un deck full control que quiere acabar el finisher con el Awakener, por dar un ejemplo, no. Bueno, el mago del tesoro, Treasure Mage, sería buena idea, te tutoriales artefactos de coste 6 o más, con esto tutoriales el Cyberdrive Awakener y ganas el juego. Y tienes algunos otros artefactos de coste alto, como el Toad Monitor, que aquí sí lo veo. El Arc Mage, ese Storm, nah, no lo quitaría. En Sorceries, tenemos aquí un tutor que te busca equipos o vehículos. Ya tienes el Quadermasters y el Treasure Mage, y junto con Tricket Mage y el Treasure Mage, te van a buscar. Usa el ciclo de magos, es bueno, todos cuestan 3 manas y te buscan un artefacto de un coste en específico. Danza de los Mansos, nah, no, igual Brilliant Restoration, no necesitas tantos de estos efectos, nomás uno. Fabricade, es un tutor, está bien. Farwell, con este es suficiente. Ten cuidado, de hecho, yo destruiría, pero eso ya depende de ti. Sí, la Extinción Orgánica, está bien, pero no le sacas tanto beneficio. Ay, no lo sé. No sé, prefiero un Dustdown, un Fumigate, un Veredicto Supremo. Son económicos, o sea, en coste de maná y también ya a precio. Este no es un DeckBot, pero para mí, jugar cartas de 10 manadas, solamente por... Si puedo jugarlo por 2 manadas, se me hacen muy malas. Veredicto aquí está, Toucas está bien, Breath of God está bien. Pero si te fijas, tenemos tanto limpia-mesas que realmente te afecta tener esto. El único que debería estar aquí, fuera de cosas como el Ciclo de Magos, debería ser el Quadramaster y el Awakener. Todo lo demás es bastante prescindible. Si acaso la Embry, pero todo lo demás no lo jugaría. Bueno, el Tour Monitor, pues, te da dos cartas. Instantáneos, tenemos varios counters, está bien. Bueno, counters, pero no está tan mal aquí. Tu base es azul, por lo que veo. Pero, el regalo está bien, todo esto está bien. Todo esto está bien. Artefactos 30. Vehículos, ok, ya dependeré de ti, está bien. Tenemos Rampeo Clásico, Clock of Omen, se me hace muy malo aquí. Clown Car, pues, es para poner muchos tokens. Está bien, el auto de los payachitos me gusta mucho a mí. Está bien. Commander Sphere, jugaría una piedra de 2 manadas y ya. De 3 se me hace demasiado, sobre todo si tienes la caravana aquí. La Forja, son indestructibles. Te hacen Farwell, no, 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 no es, no es importante esta carta. No la jugaría. El Elixir, probablemente estés jugando con miedo por alguien de, de tu metajuego local. Si es así, déjala. Pero si no es así, pues, quítala. Porque, pues, o sea, recuperar todo tu deck no es tan bueno. Sobre todo un deck de, de este tipo. El Encryption Micro Synth, no lo sé. No lo sé, realmente se me hace algo complicado de desjugar. Sobre todo porque ya todo es artefacto per se. Imposter Mech está bien. Lizocor no está bien. Marble, el Mech. Con el tiempo vas a poder quitar algunos artefactos vehículos malos y poner unos buenos. Por ejemplo, la limusina no es buena. Y el Nautilus Sheep está bien. Para Helion 2, muy pesado. Pero bueno, es lo que hay. Bankbuster es bueno. Concéntrate en vehículos de 2 y 3 manadas. Y, por ejemplo, el auto de los payachitos está muy bien. Puedes jugar lo que viene siendo el Martial Coup. Si, Martial Coup te pone aquí soldados y destruyes todas las demás criaturas. Entonces, con esto tripulas todos tus vehículos y pegas muy bien. Es como una win condition para el deck. Limpias la mesa, pones soldados, tripulas a tus vehículos con los soldados, pegas macizo. El campo está limpio. Entonces, es una buena carta que deberías jugar aquí. Tenemos Skullclam. No lo veo realmente. Se me hace muy malo aquí. Este, sí funciona con tu Shurikai ahí. Pero ya estás jalando per se. No lo jugaría. Sky Diamond, Sky Sovereign. Está bien. Smuggler. Esto ya está bien. Trading Post. No siento que podamos aprovecharlo. Un Winding Clock. No, no lo jugaría. No lo jugaría. Withered Light. Está bien. Y la Completed. Se me hace muy complicada de jugar. O sea. No tienes criaturas. No, no la jugaría. Le pondría otro vehículo de coste 2. Encantamientos. Alarma de intrusos. Bueno, esto es combo con Shurikai. Ponle el oráculo de taza para que ganes, ¿verdad? O el Maniaco Laboratorio o el Jace. Y ya puedes aprovechar ese combo. Mi Role Insiteado. Puede hacer efecto looting y ganar. El problema es que no es inmediato. El problema de esta cosa es que tienes que esperarte al paso final. Digo, es algo. Pero también depende, ¿verdad? Porque pueden reaccionar. Aunque, pues, digo. Mala carta no es aquí. Teferi Seedles Insight. Este se me hace win more. No lo jugaría. Top 3 Spire Network. Malísima. Lance 34. Ponle una más para que no batalles. Puedes meterle esclavista mental para hacer el combo con la ruina de la academia. Te lo recomiendo. Inchending está bien. Esto está bien. Realmente está bien. No entiendo mech a Hangar. Realmente no necesitas fixión de este tipo. Si puedes convertir tu vehículo. Pero se me hace muy costoso. La torre del relicario. Es para lucirte. Si vas a jalar todo tu deck. Ya deberías de ganar ese turno. No este. Dar turnos y a ver. Jugar y divertirte como en Game Nights. Pero eso ya depende de ti. Yo le quitaría la torre del relicario sin dudarlo. Seed Sinodo. Spy of Industry. Innecesaria. Ponle una básica. Este. Y Usa Saga. Está bien. Este. Aquí. Tienes el ring. Ok. Está bien. En fin. En fin. En fin. Luego tenemos el de Optimus Prime. También ya lo hemos visto. Pero este. A lo mejor es diferente. Es que casi todos los que me mandan de Shurikai es el mismo. Optimus Prime. 6 manadas. 4-8. Más de lo que ves. Al comienzo de tu fase final. De cada paso final. Perdón. Fortaleces 1. Y cuando fallece. Vuelve al campo convertido. Y. El otro lado. El Living Metal. En tu turno. Es una criatura. Tiene Trampol. Y cuando ataca. Fortalece 2. La criatura elegida. Gana Trampol. Hasta el final del turno. Y. Si hace el año combate. Se convierte. Ah. Es Optimus Prime. Este. Realmente. Es muy malo como comandante. Eh. Pero bueno. Es lo que hay. Yo sé que lo quiere hacer de Bolster. Pero siento que es demasiado. Demasiado pesado. Es pero resplandeciente. Está bien. Lo que estoy viendo. Es que tienes una base blanca. El deck debe ser base blanca. Para los tokens. Y lo demás Splash. Aquí ya estás combinando. Aquí Battle Squad. Que no está mal. Porque con el Bolster. Se fortalece. Pero si empiezas a meter. Mucho maná azul. Y mucho maná rojo. Ya es un problema. Así lo checamos rápidamente. Perfecto. Perfecto. 45 blancos. 31. Y el Splashito rojo. Ok. Perfecto. Vamos bien. Entonces tenemos. Sapsan Battle Priest. Está bien. El que le da a volar también. Estos fortalecen a tus criaturas pequeñas. Optimus se beneficia. Hay que encontrar formas de poner tokens. Marshall Coop. La vuelvo a mencionar en el video. Te ayuda mucho. Estoy notando. Que tienes criaturas de 2 y de 0. Ya depende de ti. Podría ser un Dusk Down. Para recuperar todas del cementerio. Eso sería interesante. Aquí Battle Squad. Está bien. Como Finisher. Alibu. 5 manadas para darle Heys a todos los artefactos. Creo que hay mejores formas. Es una carta que no es tan buena. Así te deja adivinar. Pero se me hace para lucirte. No soy fan realmente. Ana Frenza está perfecta. Luego aquí tenemos. Lo que viene siendo lo de. Modular. Se me hace bastante pesado jugar el Overseer. Y el Crusher. Solamente jugaría el Ravager. Hay artefactos que no tienen modular. Pero que se ponen contadores. Eso sería muy cool. Porque el modular. Yo sé que los quiere sacrificar y todo. Pero no tienes tantos sacrificios. Entonces por eso. Por eso no soy fan de eso. El Reclaimer. Se me hace bastante malo. Shikari. Este ofrece algo interesante. Porque modula todo. Este sí está bien. Beneficia a todos. Este sí está bien. Pero hay que encontrar la forma. De poner más criaturas de artefactos. Tokens. Por ejemplo. El Sol de El Shnorn. El Twilight. Ese suena bien. El Twilight pone artefactos. Sí. Este. Pyrexian Might Artifact. Ganas X vidas. Pones eso. Tienen tóxico. Y además los vas a beneficiar con. Con este. El Shikari. Se me hace muy buena idea. El White Sun Sunlight. De aquí. El Stinger. Se me hace bastante malo. Lo quitaría. Arcángel de las Tunas. No veo. Forma de ganar. Mucho. Mucho Life Link. Si bien tienes. El Value Prey. Se me hace. Ya muy. Win More. Lo veo innecesario. El Arcángel. Deep Glow Skate. Está bien. Es presente en él. Bueno. Es criaturas de artefactos. Te da Value. Gold Book. Entiendo que quieres jugar Transforming. Y te guste mucho. Pero realmente es bastante malo. No lo jugaría aquí. Grateful Apparition. Funciona para lo que viene siendo. La proliferación. Está bien. Una Tournament Bird. También estaría muy bien. El Walker. Está perfecto. Healer of the Pride. Es malísimo. No eres un deck ganavidas. Y si bien. Puedes hacer tu combo así. Se me hace muy malo. Se me hace muy malo. Y que puede ser muy prescindible. Realmente. A veces. Nos meten la idea. Que debemos de meter. Combos ocultos a nuestro deck. Para que. Una vez cada 50 juegos funcionen. Realmente no es game nice esto. No es este. De Comand Zone. No es ninguno de los programas. Donde todo está planeado. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Porque luego tienes unos ladrillos en la mano. El Heraldo. Los hacen bloquearles. Pero siento yo que con el otro. El Falconer. Te beneficias más. Porque les da volar. Y es técnicamente casi lo mismo. Jetfire. Este es como comandante mejor solo. Así. No soy fan. Aunque técnicamente te da mucho maná. ¿En qué lo usas? No puede ser usado para hechizos. Que no sean artefactos. No funciona tan bien. Si hay algún no que otro combo que puede hacer. Pero no sé. Nightmare. Esta solamente se puede activar una vez la adaptación. Se va a hacer algo malo. Bastante malo. Lassael. Ok. Está bien. Metropolis Angel. No se hace bueno. Es jugar Windmores para lucirte. Ya sabrás tú. Prowl. Si quieres jugar Transformers. Ponlos. Está bien. Pero siendo honestos. No lo necesitas. No lo necesitas. Ratchet. Igual. Sabio de las horas. Tiene combo infinito. Muy fácil. Tiene forma de ponerle 5 contadores. Es una cosa interesante. Funciona mejor en el deck de Zuri. Este. Simic. En este. Ya sabrás tú. Solamente ten cuidado. Porque. Pues. Va a funcionar uno o dos juegos. Y después. Ya todos saben de eso. Estilo Versil. Hay que meterle más artefactos que Betunia. Porque así. Este. Vemos que faltan bastantes. El Turming Bird. Está bien. El Reiyu. Ah. No está mal. Por todo lo de los modificados. Ah. Me gusta. Me gusta. Eh. Winged Hype Tyrant. Esto está horrible. No lo juegues. Realmente. El Volari Haze. Suena bien. Per se. Pero ya los hace sin bloquear. Es con otras cosas. No es tan necesario. Tenemos también. Sabas. Está perfecta. Y Swarceries. Contagious Plan. No lo jugaría para nada. Mejor jugaría. El que te deja Betras del tope. Y proliferas. Es mejor. Porque te pone una en la mano. Damning Verdict. Eh. Está bien. Dos Down sería otra. Y. Un Limpia Mesa adicional. Estaría bien. O sea. Con tres está bien. La Gambito. Eh. Ok. Aquí un Touka. Sería buena idea. Tienen muchos artefactos. Eh. Instantáneos. Tenemos counters clásicos. Dispatch. Experimental Lowery. Esa es la que te decía. Es mejor. Le puedes quitar el plan y no pasa nada. Negate. Render Silent. Ok. Esto está bien. Esto está bien. Artefactos. Eh. Tenemos muchos artefactos. Aquí. De creature. No siento que sea óptimo poner artefactos de maná en un deck que busca ser agresivo. Incluso mid range en cierta medida. Sobre todo porque va a estar jalando muchas cartas. Eh. Considera eso. Testearlo sin artefactos de maná. A lo mejor te funciona. A lo mejor nada más el Sol Ring sería buena idea. Los otros. No soy fan porque si están algo lentos. Tú quieres bajar creature agresivas en los primeros turnos. Para finalizar en el quinto o sexto. Realmente no te aportan mucho estos. Contagion Glass. Prefiero el otro. El de seis manás. Para proliferar dos veces. El Mico Synth. No soy fan realmente. Energy Chamber. Eh. Muy lento. Es que es en el mantenimiento. Shorikai. Ok. Aquí está. Trono de Geth. Un Winding Clock. Esto ya puedes hacer algunas jugadas. Ya depende de ti. Pero ahorita. O sea. Sé que puedes hacer algunos combos infinitos muy fáciles con el Un Winding Clock. Y forma que se enderecen. Pero al mismo tiempo. O sea. Son muchos pasos. Cruzar de los Catarons. Se me hace buena. Pero hay que meterle más cosas como Token. Te digo. Sol blanco. Sol blanco. Este también. Efelida Retreat. Este se me hace un poco pesado. Pero no está mal. Porque beneficia a todos. Top de Spine Network. Bastante mala. No la jugaría. Y Together Forever. Eh. Ah. No lo sé. Se me hace bastante malo. Eh. Lance 36. Buen número. Eh. Concéntrate que tus Lance te den el color principal que es blanco. Más rojo. Más. O azul. Eh. Juega blanco con rojo. Blanco con azul. Para que no te compliques el maná. Porque si no. En primer turno. En los primeros turnos. Te salen puras islas. Y una. Una land. Y set. ¿Qué vas a hacer? Ten cuidado. Esto está bien. O sea. Es lo que te digo. Camarga Bastion. Está bien. Dos montañas. Se me hace demasiado. Incluso con. Con ninguna montaña. Tienes bastante aquí. El mago de las baratijas. Te deja buscar tus Lance Artefacto. Considéralo. Es una cosa de. Menos de un dólar. Trinket Mage. Aquí está. Te busca un Artefacto de coste uno menos. Te busca Lance Artefacto. Y la pones en la mano. Entonces. Un tutor. El trauma. Ok. Está bien. Reliquary Tower. No te sirve. Quítala. Sin problema. Rule Passer. Está bien. Steam Benz. Bueno. Esta. Tienes forma de encontrarla. Tal vez. Pero. Qué bueno que no estás abusando de estos efectos. Es lo que puedo aportar sobre tus decks. Alonso. Eh. También. Alexis manda. Este. Estos dos decks. Perdóname. Es que nomás. Necesitaba uno. Aquí está. Miguel Santiago. Perdóname. 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 Entonces ahorita. Pues. Siguiente semana sale el otro video de eso. Entonces. No te preocupes. Narcet. Aquí lo tenemos. Clásica de Commander. Pero siento que estamos jugando un poquito mal esta Narcet. Porque veo dos caminantes nada más. Y veo cosas que no me gustan para nada. Porque SparkTobl. ¿Qué va a copiar? Ok. Vamos a checarlo. Narcet es una comandante de 3-2. Free Strike X-Proof. 6 manás. Cuando ataca. Exiles las 4 del topo hasta el final del turno. Puedes castear hechizos que no sean criaturas. Eh. Exiles con Narcet. Lo ideal es que metas unos 10 caminantes. Unos 12 caminantes. Para que puedas generar presencia. Y como ya vi que tienes turnos adicionales. Con eso generas turnos infinitos. Este. Y ganas con los caminantes. Porque si no es pegar nada más con la Narcet. Ya hay formas de que no ganes con la Narcet con eso. Eh. ¿Qué tal si te hace una protección de Teferi? Eh. Pero si empiezas a hacer los ultimates de los caminantes. Un turno después. Ya. Este. Ya lo eliminas. Por eso te digo. Eh. Más caminantes sería buena idea. Jace está bien. Narcet está bien. Eh. Las otras Narcet están bien. Este. Hideo. Yura. Tamillo. Eh. Ese tipo de cosas te van a ayudar mucho. Simen Spirit Guide. Es una carta muy sobrevalorada. Ten mucho cuidado. Ese mana rojo. Este. Lo necesita realmente. Narcet puede bajar. En cuarto o quinto turno. Con tus piedras de mana. Con eso es suficiente. Pero. Acelerarlo con esto. A veces no te va a funcionar. Y yo sé que tienes el Torch Corrier. Para darle. Haste. Pero es mejor unas botas. Unas botas. Sweet Foot Boots. Para Narcet. Eh. Spark Double. Te digo. No vas a clonar tanto. Tendré mucho cuidado con eso. Para mí es un hueco enorme. O. Métele otras cosas. Pero también no lo puedes castear con la Narcet. El Sorceries. Epifanía. Eh. A mi Natura Ugri. Se me hace mala. Aquí pondría. Algo de coste uno. Porque estás metiendo muchos costes pesados. Coste uno. Necesitas bastante. Eh. Unas. Tres. Cuatro. Cinco cartas más. En el dos están muy bien. Pero en los otros ya están muy pesados. Y la Epifanía. Suena bien. Pero al final del día. Perdón. El augurio. Suena bien. Pero he visto que en ocasiones revelas y no hay nada. Así que aguas. El tocino del mañana. Está bien. Ender the Infinite. Jalas todo. Y con Jace. Ganas el juego. Pero te digo. Es un combo que puedes hacer. Pero mejor más cosas para. Por si no te sale ese combo. Eh. Ender the Infinite. Fabricade. Está bien. Fue la verdad. Yo no soy fan de cartas que me dejen atacar múltiples veces con Arce. Ya tienen los turnos infinitos. Para que lucirte más en ese ámbito. Yo quitaría todo lo que da turnos adicionales. Y pondría fases de combate adicionales. O quito todo lo de fases de combate adicionales. Y pongo solamente toma turnos. Prefiero más los toma turnos. Porque me permiten combos. Con por ejemplo. El Arqueomancer. Que te lo recomiendo. ¿Sí? El Arqueomancer. Este. En este deck. Lo puedes jugar. Te devuelve un instantáneo Sourcery. De tu cementerio a la mano. Y si juegas el Conjurer's Closet. Por dar un ejemplo. ¿Sí? Pues devuelves el Time War. Que aventaste el cementerio. Turnos infinitos. Y ya ganaste. ¿Sí? En vez de estar atacando. Porque atacar es otro paso. Ten mucho cuidado con eso. Va el Duplication. Copia una criatura que tu controlas. Acepto que no es legendaria. Es para lucirte. Realmente yo la veo innecesaria. Yes, Cazwill. Si tuvieses algunos caminantes adicionales. Estaría bien. Pero pides mucho azul. Tu base es azul. ¿Qué tanto rojo puedes usar? No digo que sea mala carta. No lo es. Pero si vamos a hacer un Arce Turbo. Hay mejores cosas que hacerlo. Jewit Lotus, por ejemplo. No es un deck tan budget, ¿verdad? Pero tan costoso. Entiendo que Jewit Lotus puede ser algo costoso. Pero lo que voy es. Yes, Cazwill. Siento que aún no te aporta mucho. Claro Temporal Sunderland está bien. Mind Desire. No soy fan. Ya tienes en Arce. Es redundancia, sí. Pero este es para Deck Storm. Parr the Water Veil está bien. Ponder. Pero Denarte serviría mucho. Y te haría los de fases de combate adicionales. Todos. Slash de Ranks. Puedes meter cualquier destruyemesa. No necesariamente esto. Te recomiendo Veredicto Supremo. Para tener un mayor control. Que no lo puedan conteriar. Realmente. O sea, sin Arce llega al campo. Y no le eliminan. Deberías de haber ganado ya. Si tú tienes a Arce en el campo. Y quieres destruir todo el campo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Esa es la situación. Spellwine es bastante pesada. No la jugaría. Temporal Mastery está bien. Timestretch también. Treasure Cruise también. Usa Reynos Blast. No la jugaría. Walk the Eons. Walk the Eons. Esta no. Walk the Eons, sí. Pero Time Warp es mejor. Time Warp no se exilia. Instantáneos. Hay que meterle muchos counters. Mucha protección. Counter Spell. Dovin Beto. Frantic Surge. Perfecto. El Literation. Este no soy fan. Realmente no aporta mucho. Es que es para tomar turnos adicionales. Ya sé. Pero no necesitas. Ya vas a pegar con Narcet después. Long Term Plants. Está bien. Mystical Tutor. Perfecto. Narcet Reversal también. Negate. Nexo. Camino al Exilio. Reverberation. Se me hace muy inútil aquí. No la jugaría. Este. Igual no la jugaría. Reverber también. Y tu Inferno también. Quitaría todo eso. Metería cosas de un maná. Brainstorm. Te serviría mucho. Para mandar eso. Y ya vi que deberíamos de quitarle todos estos encantamientos. Artefactos. Aquí se jugaría piedra de maná. Son muy útiles para castear. El monolito no lo veo necesario. La espada tampoco la veo necesaria. Se me hace muy mala. Aquí en este deck. Porque lo que buscas es ganar con Narcet por turnos infinitos. Y tu ventaja de caminantes y todo eso. No por daño de combate. Si eres fan de la Black Blade. Adelante. Pero realmente no es necesaria. Dark Stick Blade. No la necesitas. Tu comandante ya tiene exprug. Con esa protección es suficiente. Mejor las botas. Es todo indestructible. Te van a hacer Farwell si quieren. Entonces mucho cuidado. Tenemos los diamantes. El resonator es bastante malo. Es para lucirte. Mucho cuidado. No los sobrevalores. Ten mucho cuidado. Los talismanes. Está bien. Y la Cloak. No. No la jugaría. Mejor las botas de dos manás. Las puedes incluso tutorial. Con el mago del tesoro. ¿Sí? Treasure Mage. No. Tribute Mage. Tribute Mage. Es este. Tribute Mage. Buscas un artefacto de coste dos. Lo pones en la mano. Entonces. Eso te ayuda mucho. Encantamientos. Le quitaría la forma cosa. Es totalmente inútil e innecesaria. Double Vision también. Regalo la inmortalidad. Es jugar con miedo. Indestructibilidad también. O sea. Todas estas cartas no te sirven para nada. Lo que quieres es turnos adicionales. Bájale y pégale. Se acabó. No necesitas protegerte. Need for Speed. No. Es mala. Omnisciencia. Sí la jugaría aquí. Te ayuda bastante. Sería el único encantamiento que me gusta ahorita. Uno con el multiverso. Bastante mala. La inteligencia también. Toys and Gear Storm. Se me hace bastante mal aquí. No somos un deck storm per se. Sí hacemos muchos hechizos con Arsett. Pero es por turno. Y Weavling of Thought. A lo mejor te gusta mucho la imagen. Adelante. Pero fuera de eso. No la jugaría. Lance 31. Muy pocas. Y estás jugando. Bounsland. No juegues estas porquerías ya. Son bastante malas. Te estás afectando mucho. Quiero pensar que este es tu deck para torneos. Digo. Arsett es buena. Pero en decks de torneos te van a hacer Wasteland. Street Mine. Campo de Ruinas. Y te va a doler mucho. Mucho cuidado con eso. Yo no jugaría ya las Bounslands en este año. Unas 35 Lance mínimo. Máximo unas 36 estaría bien. Hay que fixear mucho el maná. Quitarle esto. Las Bounslands. Tienen muchas montañas. Se me hacen demasiadas. Con una montaña vasta. Tienes Llands que producen eso. Hay que meterle más. Digo. Tienes los templos. Shivan Riff está bien. Con el tiempo puedes adquirir alguna Shockland. Etcétera. Pero te digo. Bounslands. Llamo las juegues. En fin. En fin. En fin. Hasta aquí sería todo. Por estos tres decks. Cualquier cosa. Los comentarios están abiertos. Si quieren mandarme tu deck. Mándame un email. A incmt.com Y ahí lo checamos. Nomás tenme paciencia. Cuídate mucho. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.